Hasta Celaya, Guanajuato Tenemos saludos para la gente de Sonido Chicharrón Allá en Xochitl Salsa Tenemos saludos para el Guacha Voy a complacer al Guacha, su esposa Con mucho amor Bueno, dice que es su esposa, pero es su novia Tenemos saludos a la Patti Garduño para Tres Fundos de Amazón Tenemos saludos en este programa Para el Fruco, como siempre, Ecofoguer, muchas gracias Para la familia Peña, el Richard, a Zapachuca Dice, ponte la del pañuelito rojo Voy a poner la cumbia para la gente de San Luis Sotosí Y le voy a mandar un saludo para mi compadre Iván Estrellas de la Alcancía A Jenny Zapalapa, que por cierto, el día jueves Estaremos en su gran baño anual Bueno, pues dámenos con ese tema Disupóngase la cumbia en las posadas Ahorita, en este mes Mandando un saludo para Hugo Perea, sonido con B Bueno, pues jóvenes, vamos a recordar esta grabación ¿Cuántos años de la época de los sonidos en México? Vamos a bailar esta cumbia que tiene acordeones armónicos violines Se llama La Cumbia del Cordobés Y va dedicado para los reyes carpinteros Sabroso La Cumbia Sabroso Carnarito Santasma David y Luis Don Luguita la Bella Carnito Suárez Santor Sabroso Sabroso Para el vago El nano De parte de su aledona Hasta el buen millón Jamie Hernández Para el vago Que buenísima onda La Cumbia La Cumbia Sabroso Y dice Pues que cuando se le dedique al cacas Allá Y dice Cumbalita se engaña su breve Las garras Sabor Inseparable su breve Sacate el co Allá Vamos a bailar todo el mundo La Cumbia La Cumbia Allá Saludos a los ángeles de California Rafael Gómez Marazón Suárez El barrio de San Miguel y Zapalapa Vámonos Vaya los berlines Allá Se llama El Cordobés Aysel Mámer Allá en Semadales Para Vida Familia Olme Vida Olme y su esposa Hablos Ahí va Parugo Sánchez Allá en La Pasadita Salmiqui La Cumbia La Cumbia Roliconero se conoce Carlitos Sandoza Baby D. Luis Toda la Terra Vida La Cumbia La Cumbia Allá Sabrosos De Efraín García Y se arriba y lleva allá Sabrosos Toda la banda del Aeropuerto Internacional de Toluca Hay servicio del Peñón Y sabrosos La Cumbia La Cumbia La Cumbia La Cumbia Sabor Se logra mi pequeño Dylan De parte del Boacha Vámonos La Cumbia Y dice La Cumbia La Cumbia Desde San Miguel del Progreso Viene al Norte La Cumbia La Cumbia La Cumbia La Cumbia Echale sabor, vaguitos de la 16, Donder, Yagis y Chepe La Cumper, La Cumper Sabor Solo para el broso, ahí está el broso en Juan La gente de Albert Juan, su primo hermano en Minoguana La Cumper, La Cumper Sabor Niños de Sroy Todos los metálicos Y dice Sabor Para dar el salsa metálico Kevin Elizalde Ese tema para complacer Al Guacha Se lo van a regalas Reyes carpinteros Y dice ¿Qué son pinches cascos o qué es eso? Bandas 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 La Cumper, La Cumper Bueno pues ese tema para complacer a mi varelo del Guacha Para su hijo Por mucho que...